Los que combatimos en Malvinas Siempre lo decimos, usábamos el uniforme de San Martín No conocemos otro uniforme Éramos civiles como Belgrano Tuvimos que poner una chaquetilla Y... Somos los hijos de los trabajadores Muchos de los que mandaron a la guerra Eran los mismos que oprimieron a nuestros viejos Lo que pasa es que La maestra Nuestro propio viejo Nos enseñaron que No había que esconderse debajo de la cama Y yo sé que era un momento Totalmente malo, pero Bueno, llamaba la bandera Y fuimos Y nos sentimos orgullosos Y no lo renegamos Hoy a 36 años ¿Sentís que la Argentina saldó aquella vieja deuda Que ha tenido con los excombatientes y con los caídos? El pueblo no tiene nada que ver El pueblo tardó un momento de meter la mano en la bolsa Donde estaban Galtier y Videla Para sacarnos a nosotros Porque le había pasado de todo De todo La desocupación que tenía La dictadura Todo Pero el pueblo es sabio Hizo el duelo Y nos sacó Nosotros por ahí tenemos problemas con el poder Pero Porque quizá parte del poder Se cree que nosotros veníamos por una pensión Nosotros no veníamos por una pensión Nosotros también observamos la Cancillería Como altura Como negocia de pie Allá están nuestros compañeros Nosotros Seguimos hablando de soberanía Seguimos Contagiando las generaciones futuras Que El camino nunca va a ser la guerra El 82 está muy lejos de todo Fue un error Y un horror Para nosotros Pero Que hay que ser buenos argentinos Tener buenos trabajadores Felices Contentos Si los trabajadores Los empresarios Los maestros Todos somos contentos Vamos a ser una gran nación Y ahí A nuestra dirigencia política Se le va a facilitar todo Porque tenemos que ser sinceros Si mañana Argentina llega tarde A Nación Unida No la esperan Ahora Mañana cuando vos sos una nación Dicen Esperen No comencemos a hablar Porque falta que llegue a Argentina Y uno Ve mucho altibajo Nosotros Siempre Los veteranos lo decíamos Porque vimos Estábamos alejados En los 90 De los amigos de siempre Los que Hasta Le hemos hecho mala jugada Mirá el caso de Perú Y te dice Argentina acá estoy Soy tu hermano ¿Eh? Y Nos juntamos Con los que Nos vienen a Nos vienen a A vender Nos a comprar Y creemos que Que nos van a ayudar Y no Son las potencias Antigua Colonialista Que lo único que necesitan Es sacarles recursos A todo el resto del planeta Para poder seguir Viviendo bien Mientras nosotros Fijate vos En un país Tan rico Donde vive un pueblo pobre Porque yo Yo no soy demagogo Yo vivo en un país rico Y entonces En eso va y viene De la De la diplomacia Que un día Estamos con el mismo enemigo Mañana estamos con los hermanos Que aplaudimos esa situación Mañana volvemos a estar con los enemigos Y me parece que ya probamos todo Hasta los hitos de peluche Acá es sencillo Capaz no la veamos Argentina Pero siempre Negociando de pie Siempre de pie Desde el regreso De la democracia Con el Fonsín ¿Cuál fue El peor O el mejor Gobierno En la gestión Por la causa De Malvinas? Nobleso obliga A nosotros En el plano internacional Para sacarse El sombrero Se llama Néstor Kirchner Y en el plano De ayuda También se llama Néstor Kirchner 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 Néstor Kirchner